La Fuerza Militar No podemos darles libertad, pero podemos enseñarles a ganársela. Y eso, amigos, vale más que una base militar de acero. Claro que importa quién tiene el arma más grande, pero importa mucho más quién la empuña. Es la hora de los héroes, de las leyendas. La historia la escriben los vencedores. A trabajar. ¡RTC! ¡Un hilo! ¡No hay corrisado! ¡Enviezo, salvador! ¡Granche se interesa! ¡Lo veo! ¡Bomb de abatido! ¡Hunter 2! Mantenga la presión sobre los equipos con RPG. Si alcanzan el 100 de puentes, nos tocará la barca. ¡Ale, en equipo su M203! ¡Wardlord! ¡Wardlord! Aquí Hunter 2-1. Solicitamos un ataque aéreo sobre el sector 252171. El campo es un edificio de apartamentos de 12 plantas ocupado por el enemigo. ¡Friados al otro lado del río! ¡Hunter 2-1! Aquí Warlord. Recibido. Tengo a Devil 1-1. Una pareja de F-15 listos para volar. Queden a la espera. ¡Hunter 2-1! Aquí Devil 1-1. Una pareja de F-15 operativa a 15 minutos entre Sierra, Noroeste, Aria, Naif. Conduz J-D-AMI-2-HARN. Cambio. ¡Tiene el puente a la pierna! ¡Hay muchos objetivos! ¡Avátanos! ¡Al otro lado del puente! ¡Aquí Devil 1-1! ¡Se retinan! ¡Sigan marchándolos! ...de 12 plantas en el sector 252171. Necesito que lo arrastren. Recibido, Hunter 2-1. Allá vamos. Planko localizado. ¡Clanter 2! ¡Puente tendido! ¡Nos vamos! ¡En marcha! ¡Nos vamos! ¡Vuelva a meterse en el vehículo! ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡Súban! ¡Súban! ¡En marcha! ¡Diez segundos! ¡Qué edificio es, señor! ¡El alto que está a la una! ¿Eh? ¿Qué edificio es? ¡El alto que está a la una! ¡El alto! ¡Dave! ¿Cuál es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¡El de la izquierda! ¿No hay mucho peligro cerca de la fuerza operativa? ¿Desde cuándo le importa se ver el peligro? ¡Sí, señor! ¡Así se ve! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Todo allá! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Cuidado! ¡El edificio se viene abajo! ¡No más televisiones! ¡Todo allá! ¡Puedo admitir esto! ¡Sigue soñando, chaval! ¡No, tío! ¡En serio! ¡Hunter 2! ¡Nos alejamos! ¡Recibido, Hunter 2! ¡Vehículos Hunter 2! ¡Cuidado con los civiles! ¡Sólo tenemos permiso para disparar en defensa propia! ¡Busquen enemigos en los tejados! ¡Tengan cuidado! ¿Ten algo? Nada Esto está muerto ¡Sí! ¡Overlord! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡Estamos en el túnel Harvey! ¡Cruzando la calle Elizabeth! ¡Recibido, Hunter 2-1! ¡Tengan cuidado! ¡Atentos, muchachos! ¡Esto es el salvaje oeste! ¡Recibido! ¡Ojo a los callejones! ¡Recibido! ¡Tres personas en el balcón a las doce! ¡Posiblemente milicianos! ¿Van armados? ¡Negativo! ¡Se limitan a vigilarnos! ¡Nos están controlando! ¡Pero no podemos matarlos! ¡Los ven! ¡Los ven! ¡A todos los vehículos Hunter! ¡Aquí el sargento Foley! ¡Prepárense para el combate! ¡Nos disparan desde varias posiciones! ¡A por ellos! ¡Hay un montón de contactos por todas partes! ¡Está listo! ¡Los ¡Fran remे! ¡Los estamos called corriendo! ¡Samsay! ¡Por dios! ¡Frener! ¡Nos estamos alejando! ¡Estamos aislados! ¡RFG arriba! ¡Justo al frente! ¡Frener! ¡Vamos! ¡No puedo disparar! ¿Están todos bien? Sí. Están por arriba. ¡Apártense de las putas ventanas y asegúren el piso de arriba! ¡Vamos! ¡Una pegadora allí! ¡Frener! 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 ¡Sale corriendo! ¡No he sentido! ¡Conmigo un mago! ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Granada! ¡Hunter 2-1 a Hunter 2-3! ¡Veo el colegio! ¡Cambio! ¡Pelotón! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡2-1! ¡No estamos avanzando! ¡Nos están disparando desde el colegio! ¡Pueden ayudarnos! ¡Cambio! ¡Aguanten! ¡2-3! ¡Estamos en camino! ¡Corto! ¡Ojo! ¡Uno ha entrado en el aula de la derecha! ¡Hunter 2-3! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡Veamos en el colegio! ¡Hay mucha resistencia! ¡Ha recibido a Hunter 2-1! ¡No se paren! ¡Hay que sacar de este apuro a Hunter 2-3! ¡Hunter 2-3! ¡Cúbranme! ¡Mío! ¡He atravesado el aula de historia! ¡Recibido! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Hunter 2-3! ¡Gracias por la ayuda! ¡Cambio y corto! ¡Recibido! ¡2-3! ¡Uno ha entrado en el aula de la derecha! ¡Oh! ¡Contacto a la derecha! ¡Hunter 2-3! ¡Hunter 2-3! ¡Gracias por la ayuda! ¡Gracias por la ayuda! ¡Cambio y corto! ¡Creo que he visto a uno en el aula! ¡Hombre herido! ¡Despejado! ¡Salentos! ¡Allá voy! ¡Hunter 2-1 a Overlord! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Overlord! ¡Informen! ¡El colegio está asegurado y el enemigo se retira de la zona! ¡Estamos acabando con ellos! ¡Recibido Hunter 2-1! ¡Vayan con cuidado al punto de reunión! ¡Todavía puede haber prisioneros enemigos en la zona! ¡Recibido Overlord! ¡Gracias! ¡Corto! ¡Pelotón! ¡Vamos al punto de reunión! ¡Vamos! ¡Foley! ¡En marcha! ¡Vale! ¡Mío! ¡Ya estoy! ¡Cuidado! ¡No lo tengo a tiro! ¡Está fuera de mi línea de visión! ¡Foley! ¡Blanco a las 8! ¡Granada! ¡Ya lo tengo! ¡No! 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 ¡Despejado! Caballeros, enhorabuena por tomar la ciudad Soldado Allen, a partir de ahora me obedecerá solo a mí Le informaré en el helicóptero ¡Viva, gallones! ¡Marcha!